Estamos reactivando lo que es la situación económica de la gente que ha estado paralizada en dos años por esta pandemia, ya todos conocemos. Ustedes saben que afectó a los hogares, a los empresarios, a aquellos que tenían sus comercios, sean pequeños o medianos, y es una forma de reactivar. Y lo más interesante también es que ahora están comprometiendo lo que es cultura, lo que es actividad artística, y esto es muy fundamental, es importante para Guadalupe porque, como ustedes saben, Guadalupe es una tierra de artistas, tanto de literatos, artistas plásticos, escultores, todo lo que está dentro de los artes plásticos, pintores, escultores, grabadores, literatos, narradores, hay del arte lírico, de la poesía, entonces, muy interesante, muy bueno, y, bueno, pues el alcalde amerita un reconocimiento y que estas actividades sean continuas para fortalecer la economía, la cultura y a la vez también la formación de las futuras generaciones, muy importante. Bien, por otro lado, el instituto que tú diriges está admitiendo misión en este lucho. Bueno, también aprovechando, vea, de la asignación, sí, sí, para invitar a los jóvenes egresados de secundaria de Sala Guadalupe y de otros inscritos, la escuela Cervo Gutiérrez está convocada en el examen de misión ahora el 31 de martes y el 1 de abril, entonces, los invito a que se inscriban para este examen, porque allí se van a formar como profesionales, tanto en la carrera de educación artística como artista profesional, profesional, ojo, que salen con el título de licenciado y el grado de bachiller, que es equivalente a las universidades, y esto pues les apertura o les solvente un campo laboral importante para aquellos jóvenes pues que están ávidos de tener una carrera profesional. ¿Sale como artista y sale como docente? Como docente y licenciados en las dos carreras. ¿Títulos a nombre de la nación? A nombre de la nación, y la institución es pública, entonces, por lo tanto, no le va a costear demasiado dinero porque es estatal. ¿Dónde es mi información? ¿Dónde se inscribe? Nuestro local queda ubicado en la esquina de la avenida Llamacito Cocamaro, sin número. Y allí también hay unos teléfonos que pueden recibir, hay unos aviches, volantes que hemos sacado por el Facebook, pueden ingresar eso, hacer lo que sea, la cota de ICA y en esa parte ahí van a ubicar, pueden ingresar de una manera virtual, o también pueden hacerlo de una manera presencial, que ya estamos atendiendo ya con los protocolos de bioseguridad, pero sí estamos ahí viendo que por cierto impedimento uno no puede ingresar de virtual, pueden hacerlo también de una manera física. ¿Al disfrutar entonces se acaba el COVID? Ya se acabó el COVID porque estamos preparando también ya la profesión curricular de tal manera que si hasta cierto modo algo no impida, va a haber siempre la semipresencialidad, porque a los talleres queremos darle presenciales y algunos cursos teóricos y podrían ser virtuales. Depende de la situación y la directiva que imane ahora última al MinSA como el Ministerio de Educación.